A todos los productores, realmente valorable el esfuerzo que están haciendo, el agradecimiento nuestro de la municipalidad por el esfuerzo y por las ganas de seguir trabajando juntos en un tiempo difícil, es un tiempo difícil para los productores, es el momento quizás de más trabajo, otros años lo hemos hecho en septiembre y ahora ya estamos metidos adentro de octubre y octubre ya es un mes que están a pleno y entonces es un poco más difícil hacer el esfuerzo de estar acá. Para nosotros este octubre tiene un significado muy especial y enmarcamos esta fiesta también en ese mismo sentido, cumplimos 150 años como distrito. El mes de octubre Moreno cumpliré 150 años. Mucho gusto recordar el pasado, compartir el presente y construir el futuro entre todos, aprovechar estas fechas como para establecer este diálogo con la sociedad y esta reflexión en conjunto sobre todo lo que fue Moreno, lo que es y lo que queremos que sea. Y en ese lo que queremos que sea, quiero que sepan del compromiso que nosotros queremos que siga teniendo espacios de producción y que los vamos a acompañar y los vamos a defender para que puedan seguir produciendo flores en Moreno. Pienso que estos espacios rurales que todavía nos quedan, esta puja entre la ciudad que crece y se nos mete adentro y esta necesidad que tenemos de cambiar el perfil del distrito y desarrollar la industria que no estuvo desarrollada a lo largo de la historia, en esta puja ustedes están a veces entrampados y somos conscientes de eso, pero nos parece muy importante que siga esta producción y por eso este esfuerzo y todo lo que hagamos, porque es en este espacio, no solamente donde se genera trabajo y donde hay muchísimos ciudadanos de Moreno que con esto logran su sustento, ya sean empresarios o trabajadores, sino además porque estos espacios son un fuelle entre la industria y la residencia, es un espacio donde se permite, se logra que haya una mejor articulación en la ciudad entre la residencia y la industria y que le hace mucho bien al Moreno integral que queremos construir. Bueno, eso me parecía, digamos, una reflexión importante para hacer. 14 años de lucha, de constancia, van dejando un camino. En este marco entonces de los 150 años, en este marco de trabajar juntos, de recordar el pasado, compartir el presente y construir el futuro, me alegro enormemente de estar inaugurando esta muestra y desearle a todos los productores que han hecho este esfuerzo y que puedan realmente exponer su capacidad, sus productos y vender y fortalecer sus negocios para seguir juntando fuerzas, para dar más empleo, para crecer y para seguir con esta actividad que le hace tanto bien a nuestro distrito.